¿No? Vale, pero, ya me conocen, yo tu primera, vale, hoy, la tata. Pues ahí sí, me acuerdo, también. Vale, eh, la que yo te conocí hoy va, eh, de otra presentación, ¿vale? Para hacer poca diferencia, pero igualmente vamos a ser tíos. Como somos muy buenos amigos, yo voy a poder agrair la tira. Cada vez que yo diría, para... ...no hay tiempo que yo me voy a tener una red para que yo diría, ¿Eo, oe, oe, oe? Oe. Vale, que va a me dar. ¡Eo, oe, oe! No, pálame. No se, si... Vale, como somos. Bueno, pues vamos a... ¿Qué tal? Vamos a hacer 2 equipos, vale, y para ello, vamos a hacer un premio como sí primero, que no va a ver todo de la sesión. pero para descubrirme el espacio, ¿vale? Estamos ahí corriendo, como yo digo el núcleo, no lo ocupamos, es el núcleo, es el ángel, ¿vale? Esto es como introducción, ¿vale? Así que, a ver, ¿acemos ahora el espacio? ¡Aplausos! 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 ¡Hijo! 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 ¡Aplausos! ¡Hijo! 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 ¡Gracias! 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 ¡La supernena, ¿no? ¡La supernena! ¡No, no, no, que esos del hacia겠다, ¿no? ¡Que... la supernena, ¡ education! Gracias por ver el video ¡Dios! ¡Oye! ¡Oye! Empezamos con el juego, ¿vale? Bueno, pues el equipo vamos a saber porque no se va a volar. Si lo puedo, ¿vale? Se llama Calles y Avenidas. ¿Lo conocemos? ¡No! ¡Sí! O sea... Calles y Avenidas consiste en que todo lo que se llama por grupo os puede quedar aquí en el espacio, en un cuadrado, en línea, ¿vale? Así que venga, vamos a pedir que se vea con ninguna manera que... Pero no con a ellos, ¿vale? Por cualquier tipo. ¡Sí, sí, sí, me loco! ¡Mola! ¡Venga! ¡Venga! ¡Un lado de acá! ¿Cuánto? ¡Pico aquí! ¡En un toque! ¡Un toque! ¡Un toque! ¡Un toque! ¡Para allá! ¡Ah, para allá! ¡Ey! ¡Vale, aquí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuárt! ¡Los! ¡Cóbran! ¡5! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pico! ¡Casa de gritar! ¿Vale? 6 7 8 10 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 Yo soy de los hombres. ¿Vale? Un perseguidor y un perseguidor, ¿vale? Y la organización es lo que vas a hacer, ¿está? Vas a ver. Acáries va a hacer esta cosa. Los componentes van a tener que ir con esto para ti, porque vosotros te agarramos por aquí. ¿Vale? Así. Hasta abajo. ¿Vale? Así, hasta abajo. ¿Vale? Pero, cuando yo diga que ha venido algo, ¿eh, oye? Cuando yo diga que ha venido algo, me agarro a la bordo de la ganta, del darán, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Llegao! 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 ¿Vale? Entonces, los compañeros, mi bebé corre por la calle, me la hace de cambiar, y los me podáis abriendo, ¿de acuerdo? ¡Ya! Vamos a sentir a los... ¡Fase 10,000! ¡Dale! 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 Pero me puedo saltar a una calle, ¿eh? ¿Puedo dar la puerta en una calle? ¿Puedo dar la puerta en una calle? Bueno, pero si no vienen atrás... ¡Prepáralo! ¡Prepáralo! ¿Puedo dar la puerta en una calle? ¡Prepáralo! ¡Prepáralo, no tiene nada! ¡Prepáralo! ¡Prepáralo! ¡Vamos! ¡Ya vamos, rápido! ¡Amenigá! ¿Corto la mentira? ¡Pico! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Amenigá! 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 ¡Amenigá por favor! ¿Quién lo tiene aquí? ¿La supernete? ¡El caneto que ya lo supo! ¡Vamos a la supernete! 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 ¡Cambiamos! ¡Ahora! ¡Sale otro! De... ¡Caceto! ¡Y va a la supernete! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Aquí ya está! ¡Aquí ya está! ¡No! ¡No! ¡Me pide bien! ¡Caceto puesto! ¡Caceto puesto! ¡La herida! ¡En la zona correcta! ¡Reparada! No iMac. Interesiento que más sale. Me queda,! Listo, ya! ¡Apá! ¡Ada! ¡Quencio! ¡Quu! ¡Felicific! ¡¡Felicic! ¡Felicic! ¡Felicic! ¡iva! A total de best-flexo y friendly! ¡Aた andén! ¿Cuál es la última vez? ¿Puedes mirar al cateco? ¿Preparado? Todos arriba... ¿Tú eres de cateco? ¿Tú eres de cateco? ¿Preparado? ¿Listo? ¡Cat! ¡Millado! Creo que nos ha dicho último entorno ¡Catelio! ¿Que se ha venido a la pared? ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! 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 ¿Vale? ¿Entonces nos colocamos como estamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Liagonales! 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 La manchera haciendo lo de... ¡Venga! ¡Liagonales! ¡Tu pellea! ¡Yo ya estoy equivocado! ¡Muy bien! ¡La pellea se ha lío! ¡Pues ya no ha... ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un paleto! ¡Un paleto! ¡Un paleto! ¡Vamos! ¡Él tiene que correrlo! ¡Otra vez pillar! ¡Arriba! ¡Liagonales! 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 ¡Arieta! ¡Gracias! Kata ÉtatsLina ¿Nos se dan las peregr guyas del Thiago Bird? En каждo peregrin ¡van,da piedad! ¡Lo, suicida! ¡Arieta! 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 ¡Gracias! El que está pillando, pasa a ser pillado, ¿de acuerdo? ¡Venga! 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 Ana, que se está hecho ese... ...se ha estado chofeando yeverna. Se ha estado choceando, ¿eh, María? ¡Llamaría! ¡Está rápido ya! ¡Ya! 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 ¡Ya te llaman! ¡Ya vos! ¡Ya! ¡Bien! ¿Qué es? Un poco. ¿No sabían qué ha hecho? El paro no te están haciendo. El paro tocando. Claro, pero el paro tocando. Te lo voy a hacer y me voy a decir. Te lo voy a decir. ¿Qué pasa? Mira, rojo. Mira la cámara del equipo. ¡Robo! ¡Ah, no! ¡Arriba! Cateco Hay que ver si quieres hablar Cateco 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 Ah Cateco A Cateco 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 ¡Gracias! ¡Galli! ¡Alida! ¡Alida! Chico, Ariadne, está el doido. 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 Chico, Ariadne, está el doido.